Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás 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 Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás De culo lo eres desde mi mamá Pongo cara de que no pasa nada Pongo cara de que no pasa nada Pongo cara de que no pasa nada Pongo cara de que no pasa nada